Buenos días, embajador, ¿cómo está usted? Un saludo desde La Paz, Bolivia. ¿Cómo está? Buenos días, un cordial saludo a todos los televidentes de Aviala TV. Bueno, embajador, todo el país lo escucha a través de la señal de Aviala y el programa Aviala reporta. ¿Cómo ve usted la posición de Luis Almagro con respecto a este tema tan sensible en virtud al pronunciamiento de esta de la Comisión Europea o más con llamada la Comisión de Venecia? Primero es importante dejar claramente establecido que no es un tema que se refiera exclusivamente a Bolivia, sino que se refiere a un conjunto de países que tienen previsto justamente a través de mecanismos constitucionales el tema de la repostulación o de la reelección. En este caso hay varios países en el continente que han aplicado este mecanismo, es el caso de Honduras, de Costa Rica, es el caso de Nicaragua y íntimamente también de nuestro país. En cuanto a usted queda claro que este no es un tema que solamente le incumbe a Bolivia, sino también incumbe a un conjunto de países. Y nos sorprende la declaración del secretario general porque el secretario general no ha consultado con los países, el tema no ha sido abordado entre los países y debe quedar claro para la población que la organización de los estados americanos es una organización compuesta por estados. Los que toman las decisiones y los que ejecutan las decisiones son los estados. El secretario general es simplemente un funcionario y los países tienen sus propios mecanismos constitucionales para manejar su soberanía, para manejar sus asuntos internos, y en ningún momento se le ha otorgado al señor Luis Almagro para que pueda realizar interpretaciones o para que pueda realizar acciones por encima de las decisiones de las instancias judiciales que tienen los propios estados. Bueno, embajador, este pronunciamiento y esta forma de interpretar todo lo que ha recibido como información el señor Luis Almagro es ya una decisión personal unilateral sin haber consultado, como usted ha indicado, a los estados miembros dentro de lo que viene a ser la organización de estados americanos. Los estados en ningún momento hemos abordado o hemos debatido sobre este tema y los estados en ningún momento le hemos otorgado parte de nuestra soberanía al señor Luis Almagro para que se pronuncie en este tema. Es un tema que el señor Almagro se ha otorgado la atribución de solicitar un informe a una comisión extraterritorial, que es la Comisión de Venecia. La Comisión de Venecia no tiene nada que ver en el continente americano, la Comisión de Venecia no es parte ni siquiera de la estructura de la Unión Europea, por tanto, pues sus decisiones no tienen ninguna validez, sus opiniones jurídicas no tienen ningún valor para los países de las Américas. Los países de las Américas en principio son países independientes, son países soberanos, que tienen sus propias instituciones democráticas sobre las cuales funcionan. Y segundo, los países de las Américas tienen sus propios órganos de decisión. El órgano principal de decisión de la OEA es el Consejo Permanente, que está integrado por los 34 países independientes del continente americano. Y en este órgano no se ha debatido en ningún momento, no se ha analizado en ningún momento el tema. Lo que el señor Luis Almagro ha hecho es una decisión unilateral, una decisión que va por encima de los estados que son los que definen mandatos al interior de la OEA. Embajador, ¿la OEA puede intervenir en un tema tan específico como es la repostulación en un país como el nuestro, por ejemplo? Primero, la OEA es un órgano internacional, un organismo internacional que está conformado por los mismos estados miembros. La OEA no es un órgano que demplace a las instituciones judiciales de los países. La OEA es un órgano de integración, la OEA es un órgano de debate político, y por lo tanto no puede intentar modificar decisiones o intentar actuar por encima de las instituciones constitucionalmente establecidas en los países. En el caso boliviano, por ejemplo, el Tribunal Constitucional ha tomado una decisión, ha analizado el caso y no puede la OEA intentar modificar esta decisión. Menos el señor Luis Almagro, pues si nosotros hemos seguido de alguna manera como un espacio de diálogo, como un espacio de integración, hemos firmado un tratado, que es la carta constitutiva de la Organización de los Estados Americanos. En esta carta nosotros hemos dejado también claramente establecido que los asuntos que afectan a nuestra soberanía y son asuntos internos del Estado boliviano, la OEA no tiene por qué intervenir. En ese sentido, pues las acciones del señor Almagro simplemente son acciones políticas, acciones que pretenden, justamente antes de la cumbre de las Américas, pretenden movilizar a parte de la oposición política antiprogresista latinoamericana, y es una clara provocación del Secretario General a determinados países que tienen establecido la religión como un organismo también de la afirmación y de fortalecimiento de su democracia. Embajador, ¿cómo queda nuestra soberanía como país ante lo que hoy es una postura del señor Luis Almagro, que es parte de lo que viene a ser la Organización de Estados Americanos? Pues si el señor Luis Almagro pretende hacer alguna modificación en este tema que está claramente establecido en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el pacto de San José, pues el señor Almagro tendría que promover la modificación de la Convención Americana, porque los únicos que pueden modificar la Convención son los Estados. El paso que él tendría que dar es hacer una propuesta para modificar la Convención, y tendrían que ser los Estados los que están en una decisión. Y nosotros hemos sido absolutamente claros, no vamos a aceptar ninguna actitud intervencionista del Secretario Luis Almagro, no vamos a aceptar ninguna actitud intervencionista de ningún órgano ni organismo frente a los asuntos internos de Bolivia. Creo que eso debe quedar claro, que nosotros no hemos seguido soberanía a ningún organismo internacional, nosotros defenderemos nuestra soberanía como tiene que ser. Bolivia tiene sus instituciones constitucionales, y las instituciones constitucionales toman sus decisiones, y esas decisiones se respetan. Bueno, embajador, hay una serie de preguntas que nos formulamos precisamente acá en nuestro país. ¿Otros organismos pueden tomar parte en estos asuntos, embajador? Bolivia es un país que ha firmado varios tratados, y si es que en los tratados que han sido ratificados, que han sido firmados por el país, pues hemos dado la competencia necesaria para que pueda suceder, es posible hacer esto. Pero no al margen de aquello que esté establecido en los tratados específicamente Bolivia y afirmado. En ese marco, los organismos internacionales no pueden actuar por encima de nuestras instituciones internas. Cada uno de los países tiene su propia organización política, tiene su propia forma de funcionamiento, y pues está claramente establecida la Constitución. Y en ese marco, los organismos internacionales no pueden actuar por encima de las determinaciones constitucionales que tienen los estados. Los países participamos en los organismos internacionales con el propósito de fortalecer la integración, de fortalecer las relaciones internacionales entre estados, pero no para ceder una parte de nuestras decisiones o para pedirles que intervengan en los asuntos que incumben a los bolivianos, asuntos que son parte de la decisión de los bolivianos y las bolivianas. Embajador, usted como representante allí en el Organismo de Estados Americanos, va a asumir como país ya una posición, va a haber una representación sobre lo que hoy estamos analizando con esto de lo que ya ha significado el pronunciamiento y la postura del señor Luis Almagro? Bueno, definitivamente nuestra posición siempre ha sido clara, no solamente en este caso, sino en todos los casos, que el Secretario General intente intervenir en los asuntos internos de los estados. Nosotros lo despejamos firmemente y no aceptamos que un funcionario, además, pueda estar intentando dar ciertos lineamientos o intentando distorsionar la acción del organismo internacional. Y en este caso vamos a reunirnos con todos los países que han sido afectados en este caso y creemos que tenemos que mostrar la firmeza necesaria porque el Secretario General el único objetivo que tiene de sacar una comunicación de esta naturaleza en este momento es provocar y generar alguna conflictividad en torno a la cumbre de las Américas, lo cual sabemos que no va a suceder porque hay una madurez política entre los estados y creemos que también los estados tienen una claridad respecto a la soberanía y al principio de no intervención en los asuntos internos de los estados. Embajador, queremos agradecerle por estos minutos y podernos dar un panorama acerca de la postura precisamente allá en los Estados Unidos y usted que está a la cabeza de nuestra representación como país en la Organización de Estados Americanos. Creemos que este tema tiene que llamarnos poderosamente a la reflexión, pero estaremos atentos a todo lo que vaya a ser como desenlace precisamente con la representación boliviana allá en el país norteamericano. Muchas gracias, don Diego Pari, embajador de nuestro país en el Organismo de Estados Americanos. Diego Pari. Muchas gracias a ustedes y este tema tampoco debe sorprendernos porque no es la primera vez que el señor Almagro hace una declaración de esta naturaleza en contra del país. ya en un momento anterior se había pronunciado en un sentido similar y creemos que tampoco será la última. Es parte de la estrategia del señor Almagro de enfrentarse con los países, de generar problemas en los países al margen de lo que establece la carta y al margen de los mandatos establecidos por los estados. Muchas gracias a ustedes y un saludo a todos los televidentes. Embajador Diego Pari, muchas gracias por estos minutos.